Mi nombre es el Intendente Israel León Campos. Soy el subjefe de la Delegación de Santa Bárbara de la Policía Pública y para mí es un agrado explicable a lo que es la comunidad y propiamente cuáles son los proyectos que tenemos para esta noble y gran comunidad de Santa Bárbara de Heredia. En primer lugar, nuestro enfoque va principalmente hacia la prevención del delito. Segundo, la profesionalización de nuestro personal de forma que la ciudadanía se sienta complacida, que se sienta arraigada con lo que es el tema de las delincuencias. Tanta situación que se está presentando hoy en día, queremos que vaya enfocada de esa forma específicamente. El mayor control lo tenemos ahorita asistiendo a las reuniones con las comunidades, ellos son nuestra mano derecha, ellos y ellas. Y la presentación de un plan comunal de seguridad, que consiste en el emblema de darnos la mano en todo lo que se refiere a la proyección de la prevención del delito. Existe un personal muy calificado que nos están ayudando a sacar adelante lo que es la integridad de nuestro.